Gracias por suscribirte. Sofía de Edimburgo en Ucrania. Una visita simbólica para la corona británica. Sofía, la duquesa de Edimburgo, estuvo el lunes en Ucrania. Fue recibida por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la primera dama ucraniana Olena Zelenska. Es la primera cabeza coronada británica que visita Ucrania desde el comienzo de la guerra en ese país. El lunes 29 de abril, la duquesa de Edimburgo estuvo en Kiev para reunirse con la pareja presidencial ucraniana, mientras los conflictos siguen haciendo estragos, dos años después del inicio de la invasión rusa. Por la mañana, Sofía de Edimburgo se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con la primera dama. Viajaba a petición de la Oficina de Asuntos Exteriores de la Coma Nuelci de Desarrollo, informa OLA. A continuación, fue invitada al Centro de Apoyo a los Supervivientes de las Naciones Unidas en la capital, que se encarga de proporcionar apoyo psicológico y jurídico a las personas necesitadas. Informa la corona, y la duquesa habló sobre la violencia sexual vinculada al conflicto. Más tarde, visitó a las voluntarias que ayudan a las víctimas de la guerra, en particular a los niños. La prevención de la violencia sexual y el apoyo a las mujeres en tiempos de conflicto son dos causas cercanas al corazón de la duquesa. En 2019, en el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, anunció que se uniría a la Agenda de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, con el fin de ayudar a dar voz a las mujeres y niñas a las que se les niegan sus derechos fundamentales como seres humanos y que sufren daños y violencia como consecuencia de los conflictos, dijo. La esposa del príncipe Eduardo también visitó la Catedral de Santa Sofía de Kiev con Olena Zelenska antes de viajar a Vodsa, cerca de la capital. Rindió homenaje a las víctimas ante el monumento erigido en memoria de los más de 410 civiles masacrados por el ejército ruso en la primavera de 2022. Sofía de Edimburgo visitó también Irpin, donde las fuerzas ucranianas habían destruido deliberadamente el enorme puente de hormigón que constituía el último punto de paso para los rusos antes de entrar en Kiev. Siempre neutral en cuestiones políticas, la familia real británica ha ido más allá de su reserva habitual para condenar los ataques rusos. Ya en marzo, la reina Camilla recibió a Olena Zelenska en Clarence House. La reunión de media hora se produjo después de que el rey Carlos III y su esposa publicaran un mensaje de apoyo al pueblo ucraniano. Ambos hablaron del impacto de la guerra en las mujeres y los niños, y de la ayuda prestada por el Reino Unido.